Campeones, bienvenidos a este nuevo video. Ya somos más de 2.330 suscriptores y el agradecimiento del crecimiento es para ustedes. Ya saben que para cualquier duda, inquietud, estamos aquí en contacto en grupo de Facebook. Tienen mi enlace a WhatsApp, el canal de lo que sería el canal de Telegram, donde yo se lo publico, o el grupo donde todos hacemos preguntas. Entonces, únanse ahí, ya que en este video vamos a responder varias dudas que han generado acerca de UseWap. Es una plataforma o un exchange descentralizado, el cual nos permite generar ganancias de nuestra propia capital sin riesgos y sin referidos, ya que se puede ganar más o menos el 1, 2, 3, 5% diario y toda la explicación está acá. A partir de este video han generado muchas dudas y estoy en este video contestando la mayoría que pueda para que todo quede claro y cada uno tome su propia decisión de hacer una inversión en este exchange descentralizado. ¿Ok? Entonces, iniciemos. UseWap, como se los decía, es un exchange descentralizado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es descentralizado? Que nosotros somos los que proveemos la liquidez, es decir, colocamos las monedas para el intercambio, proveemos la liquidez y al nosotros ser proveedores de liquidez hacemos y somos recompensados con el staking y ganamos la moneda UME que nos genera un valor. Es la moneda UME para el momento en el cual estamos grabando este video en precio de dólar está en 95 dólares. Este precio va a variar. Lo he visto en 110, en 105, en 100 y hoy en 95. La idea de este exchange descentralizado es darle un buen valor a UME ya que van a sacar el 9 de enero un ETF que nos va a permitir que este valor de UME suba de precio a lo cual esto llamamos especular. Esto es una especulación del precio pero lo más probable es que suba. Entonces, continuemos. Esa es la primera duda en la cual estamos resolviendo. La segunda duda es que hay comisiones que usted debe pagar cuando interactuamos ya que este sitio web es un contrato sobre la red de Tron. Un smart contract. O sea, un contrato inteligente. Por lo cual le recomendamos como lo hice en el primer video por favor mírelo y si le generaron dudas ahora mire este video. Estos contratos al interactuar con ellos van a cobrarnos una comisión. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que hay una comisión hay un ancho de banda y una energía que se va gastando. Si está en su posibilidad tener congelados Tron lo puede hacer y eso lo que hace es generarle una energía y esta energía como ustedes la pueden ver acá esta energía es la que nos permite que no nos cobre en Tron. Pero si no tenemos suficiente energía igual nos va a tener Tron en el balance. Recomendaciones que tenga más de 50 o 100 Tron disponibles aparte de lo que usted va a agregar aquí a la chain de liquidez. Hasta ahí. Otra pregunta que me decían ¿Qué pasa si la página de Uswap se cae? Como les dije acá hay otra que se los dije aquí ume.finance es otra vista de esta página web de lo que sería Uswap que es el exchange ume es hace parte del sistema Eclipse que esto merece otro video ya que esto es un proyecto extremadamente muy bueno. Entonces aquí tenemos otra vista de lo mismo que vemos en el exchange descentralizado del staking ume o sea todo esto activo lo vemos de otra forma gráfica aquí en esta página tal cual trx usdt pool y usted lo mira acá tal cual todo está acá es una página muy similar entonces por si se llega a caer una tenemos a ume.finance si de pronto visualmente no tenemos ninguna de estas dos páginas a la vista ¿Qué pasaría? Nosotros tenemos que interactuar directamente con el contrato en la red de Tron entonces esto hasta el momento no ha pasado igualmente si requieren que les haga un video de cómo interactuar directamente con el contrato y no con la página investigamos y lo hacemos otra pregunta que me hacían ¿Qué tan seguro es uswap y depositar mi capital acá? quiero decirles que como esto es un contrato es decir ya hay algo programado aquí se encuentran dos auditorías y hay en camino una tercera según lo que he leído en los grupos de Telegram dos auditorías que nos indican que el código con el cual fue programado ese chain descentralizado no tiene puertas traseras y no tiene un código malicioso el cual pueda robar nuestros fondos entonces también recuerden que ellos son los creadores de TRX Chain este TRX Chain nos da unas excelentes ganancias y creo que ha sido una de las mejores inversiones del 2020 entonces hasta ahí yo creo que estamos resolviendo muchas dudas y vamos a seguir respondiéndolas así que si les ha gustado dejen su like si no les gustó dejen su dislike continuemos con resolviendo preguntas de uswap otra pregunta que me han hecho es ¿qué pasa cuando los planes de staking se terminen? como ven ustedes antes de entrar a estos planes ustedes despliegan acá y él les dice que el plan termina en una fecha determinada lo que hemos leído en el grupo de telegram de oficial de uswap en español y en inglés es que aproximadamente cada plan dura de 7 a 14 días lo que ha dicho andreas que es el creador de estos de estas plataformas de estos contratos entonces ¿qué pasa cuando termine? pues sencillamente usted se va aquí a donde dice my y aquí donde dice finalizado nosotros vamos a reclamar reclamar vamos a ir primero a unestake entonces unestake ¿cuánto vamos a dejar de stalkear? unestake sería como dejar de stalkear todo y quiero enseñarles este valor es el LP token o sea el proveedor de liquidez este es mi LP token de los bitcoin y USDT que yo tenía stalkeados acá entonces además de ello me van a regalar 0,08M entonces vamos a darle a donde dice claim y unestake y quiero que vean mi saldo antes de hacer la operación mi saldo disponible son 542 TRX y tengo congelado 1000 que en realidad en energía son aproximadamente 35000 pero estos contratos consumen mucha energía aproximadamente usted debe tener congelado unos 10.000 o 15.000 o incluso más si va a interactuar todos los días con este tipo de contratos continuemos vamos a darle donde dice claim y unestake esto es cuando ya hemos terminado el contrato vamos a darle donde dice aceptar y de esta forma ya la el proceso que estamos diciendo ya se nos fue a lo que sería liquidez ¿listo? entonces ¿qué quiere decir liquidez? que nosotros ahora ya tenemos el LP token acá disponible y si le damos donde dice remover voy a remover todo si le damos aquí donde dice remover pero primero antes de remover abrí otra pestaña acá a ver si de pronto en usewap salió otro plan similar para no tener que gastar en fin vamos aquí a donde dice staking yume el par que estoy removiendo es btc usdt vamos a buscar si hay un btc usdt si acá hay uno btc usdt y lo puedo stalkear de nuevo ¿qué quiere decir esto? aquí lo tengo en liquidez ¿cierto? o sea ya lo dejé de stalkear del plan que ha expirado esto se me fue aquí a donde dice liquidez yo puedo remover esta liquidez y me van a devolver el 0.05 bitcoin me van a devolver 90 dólares y esto va a llegar de nuevo a mi billetera entonces lo puedo hacer o la otra opción que yo puedo es buscar una nuevo stake y volverlos a ingresar entonces ya es decisión de cada uno vamos a seguir aquí con el staking de ume voy a desstalkear los otros planes que tengo ya finalizados aquí donde dice my tengo aquí donde dice ok este ya lo reclamé sí sí porque aparece en 0 btc contra trx entonces voy aquí a donde dice un stake y tengo 0.03 pendiente por reclamar vamos a darle aquí voy a desstalkear todo de este plan le damos reclamar y un stake vamos a darle en aceptar listo y de esta forma esto se me va a ir a liquidez como les dije vamos a liquidez y en liquidez vemos que tenemos lo que sería la liquidez de btc trx y btc use dt si yo quisiera de nuevo lo que les digo ustedes pueden hacerlo un porcentaje digamos remover entonces yo quiero remover el 8% el 10% el 75% y esto que quiere decir que van a quemar este lp token y me van a acreditar esto en bitcoin y esto en trx entonces que voy a hacer yo ya que si lo remuevo me van a cobrar y si voy a crear de nuevo liquidez me la van a cobrar entonces valido si aquí en staking yume existe un plan renovado o sea con nuevas fechas de btc trx exacto está dando el 1200 1000 1002 apy o sea anual entonces tú que haces como haces esa cuenta pues sencillamente abres la calculadora le das 1000.2 dividido en 365 lo que nos da un aproximado de 2,7 por ciento diario está generando nuestra inversión entonces vamos a darle aquí donde dice stake ya que los voy a seguir reinvirtiendo voy a decirle máximo 0.19 es que el lp token o sea el proveedor de liquidez que me dio de tener una parte en bitcoin y una parte en trx la matemática nos dio ese 0.19 vamos a darle en stake se nos abre de nuevo una ventana y vamos a darle en aceptar y quiero que vean que se nos abre de nuevo otra ventana para como es bitcoin y trx entonces tenemos que hacerlo dos veces entonces vamos a mirar aquí cuánto nos costó esta transacción ya en energía nos dice que tenemos 0 energía y por eso les recomiendo que siempre tengan a la mano lo que serían más trx en su balance ¿listo? continuemos tenemos otra liquidez aquí exacto que es btc contra usdt y antes de continuar préstenme mucha atención a lo que les voy a decir tengo en bitcoin 0.05 y 90 dólares en usdt pero inicialmente pónganme mucho cuidado a esto inicialmente si ustedes van acá yo para ingresar a este pool le deposité 96 dólares 96 dólares y qué pasa esto pasó lo que sería la fecha 12 ok no el 6 el 6 el 6 de diciembre y hoy estamos a 11 de diciembre aproximadamente 5 días pero qué pasaba lo que pasaba es que ahora tengo 90 dólares tengo menos una de las respuestas que he encontrado ya que me han preguntado mucho diciendo ah mi capital bajó qué pasa es que si el par de monedas en el cual nosotros tenemos la liquidez baja su valor es decir bitcoin baja de precio como lo vemos aquí en coinmarketcap bajo de precio y yo entre cuando estaba alto sencillamente mi par de liquidez irá también bajando otra cosa por eso buscamos USDT contra UME porque es un par que deberíamos tener más estable afortunadamente yo le tomé unos screenshots a unos pantallazos en los cuales me mostraba tuve 9042 en alguna ocasión aquí USDT y en otra ocasión ok tuve 9184 pero entonces qué pasa entonces cuál es la ganancia aquí David muy sencillo como ustedes vieron cuando yo reclamé el BTC USDT se me acreditaron a mí lo que sería UME UME vamos aquí donde dice UME me debieron al final al final me acreditaron lo que sería 0.08 si quiere puede devolver el vídeo y ahí lo verá 0.08 de las últimas 24 horas porque yo reclamaba cada 24 horas como ustedes lo ven acá lo reclamaba y lo reinvertía 0.08 UME bueno entonces cuánto vale 0.08 UME de esas últimas 24 horas tengo aquí abierta otra pestaña nos vamos aquí a donde dice exchange y vamos a darle aquí donde dice UME contra USDT 0.08 equivale a 7.6 dólar al precio actual lo que quiere decir que los 7 dólares que no tengo en USDT los he compensado a través de UME y también esto fue la ganancia de las últimas 24 horas recuerden que la hice el 5 ya estamos a donde se han pasado 5 días lo cual lo demás ha sido ganancias entonces les quiero mostrar esto con toda la transparencia para que ustedes tomen su propia decisión recuerden esto es un exchange descentralizado mi único objetivo es compartirles conocimiento y diversificar sus inversiones ya que no tengo un enlace referido ya que como les digo aquí se gana sin referencias y se gana solamente con el capital que tú y yo aportamos a la liquidez de esto entonces esto es muy claro para que ustedes lo tengan en cuenta ok entonces vamos y seguimos stalkeando esta liquidez si tienen dudas o preguntas háganmela saber ahí estoy disponible entonces decimos que tenemos btc contra usdt y dice que tiene un apg del 919 lo que quiere decir que 919 lo dividimos en 365 eso es igual a un 2,5 diario y dice que esto va a finalizar el 25 de diciembre entonces son hoy estamos a 11 de diciembre a 21 son aproximadamente 14 días lo multiplicamos por 14 por 14 días y esto es un aproximado de 35% en los 14 días que tenemos entonces yo voy a proveer la liquidez ok vamos a ver btc trx ya la tenemos btc usdt perdón vamos a esta vamos a stalkear como ya tenemos aquí en liquidez pues sencillamente nos omitimos este paso que les explicaba en el primer video vamos a darle donde dice stake y vamos a darle en click en esta ventana que se nos abrió aceptamos ya estamos interactuando con el contrato y de nuevo le damos en aceptar de esta forma entramos ya a lo que sería el segundo staking entonces tenemos activo lo que sería btc aquí donde dice might vamos a darle click aquí donde dice might tenemos btc contra usdt btc contra trx vamos a recargar acá a ver otra cosa que quiero compartirles y explicarles es que yo también estoy stalkeando ume por este ume me están dando un apg más bajo 478 pero que pasa como no lo tengo contra ningún par no me están cobrando fee 478 y 365 1.3% diario y otra cosa que quiero dejarles claros es que yo no he comprado nada de ume todo ha sido recompensa de lo que ya he stalkeado vamos a darle aquí en btcvst creo que este me falta por desstalkear vamos a darle aquí ok creo que vamos a darle aquí que pasa vamos a darle en might que serían los que yo tengo stalkeados como que no me lo tomo todo igual vamos a dejarlo terminar vamos a darle aquí un stage máximo claim se nos abre de nuevo la ventana le damos en aceptar y ya debería no aparecer nada en lo que serían en los que ya han expirado ya creo que con esto resolvimos la mayor de las dudas cuando ustedes se van aquí donde dice might hay algo importante y es lo siguiente mi aporte total en fondos son 12 mil tron o 342 dólares con esos 342 dólares estoy generando aproximadamente 0,1036 o lo que sería 356 TRX entonces esto es la cuenta que usted debe hacer importante a este dato campeones esta es la cuenta que ustedes deben hacer si lo van a hacer en TRX como sería total de fondos y la farming speed es lo que usted está generando entonces 356 vamos a dejarlo cerrado 356 lo dividimos dividimos entre lo que tenemos invertido en el usewap 12,394 12,394 y esto lo multiplicamos por 100 y quiere decir que entre todos estos aportes que yo tengo estoy generando 2,87% de lo que serían 2,394 TRX si quiere hacer lo que sería en dólar recuerden que como el valor de TRX varía o fluctúa va a dar más en TRX o menos dependiendo el valor que esté versus use de T entonces tenemos 342 dólar lo dividimos ah no perdón primero lo que estamos ganando estamos ganando ok 0,1 1 1 bueno vamos a hacer la conversión acá 0,1 1 son 9,48 ok 9,48 al valor actual 9,48 lo dividimos en lo que sería lo que tenemos aquí en dólares 342 y esto por el 100% 2,77 muy similar a ganar en TRX entonces ya saben que la decisión de cada uno que les recomendaría yo aunque no les puedo recomendar nada porque no soy un asesor financiero pero que estoy haciendo yo es que lo que gano en BTC y USDT me lo dan en UME la recompensa me la dan en UME entonces lo que me dan en BTC contra TRX me lo dan en UME yo tengo guardado ese dinero y lo que hago es volverlo a estalquear aquí en UME ¿por qué? porque estoy generando más UME y más UME y más UME entonces aquí tenemos una recompensa por reclamar este par termina quiero hacerlo en vivo y en directo para que ustedes sepan qué hacer termina el 14 de diciembre en pocos días y tenemos aquí pendiente por reclamar 0,051 vamos a copiar y en la otra pestaña vamos a ver cuánto es el valor actual son 4,8 dólares o USDT perdón o TRX serían 174 solamente acá entonces ustedes ¿qué pueden hacer? ya que esta es otra duda que ustedes pueden hacer es que aunque esto no ha terminado usted puede dejar de estalquearlo igual ¿cuánto hace? y un stake ¿cuánto quiere desestalquear? si le damos aquí máximo entonces serían esto es lo que equivale USDT JST contra UME entonces yo quiero desestalquear lo que sería la mitad más o menos uno entonces le doy aquí claim y un stake así de sencillo así el plan no se haya terminado o lo que puedo hacer es solamente reclamar las recompensas aquí donde dice claim que es lo que yo voy a hacer vamos a donde dice claim se nos agrega aquí esto vamos a darle aceptar y lo que dice es que ya he reclamado mi recompensa en UME que fueron aproximadamente 174 TRX voy a validar acá 174 TRX y en UME ya tengo de nuevo 0,17 aquí me han sumado las recompensas que he venido teniendo este es un tutorial resolviendo dudas y haciendo lo que serían todo este proceso de estalquear de estalquear respondiendo inquietudes todo esto lo estoy haciendo para que ustedes tengan conocimiento de lo que estamos haciendo con esta moneda UME y ahora como tengo más UME para estalquear pues sencillamente voy a estalquearlos estalquear 0,1 como les dije no he comprado UME solamente lo que he ganado y tengo aquí 0,1 y aquí tengo otro par con UME vamos a darle aquí un momento el video es largo pero creo que vale la pena si usted va a invertir su dinero en esto entonces el único par que tengo con UME tengo 0,1 UME acá y tengo lo que sería en JST contra UME tengo aquí 0,36 quiero hacerles esta cuenta para que ustedes sepan cuánto estoy generando o cuánto voy ganando más 0,363 igual 0,46 y lo que he reclamado ahorita esta cuenta ya se los digo para que es 0,175 entonces sería más 0,175 0,638 en UME he ganado en los últimos días 0,638 lo que serían 2,185 TRX o en USDT 60 dólares desde hace lo que sería una semana 7,8 días he generado más o menos 30 dólares 60 dólares más o menos con aproximadamente lo que sería aquí el mismo nos lo dice acá con 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 lo que serían aproximadamente 354 dólares vamos a hacer a redondearlo así 350 he ganado 60 dólares dividido en los 355 por 100 ok de nuevo 60 dólares dividido en lo que sería los 355 por 100 un 16% 16% diario no lo puedo creer creo que estoy haciendo la cuenta mal bueno ayúdenme ustedes con la cuenta igual son si 60 dólares lo dividimos en 354 coma 61 por 100 son 16% aproximadamente diario que se está generando nada mal no o 16% si es el 16% que me da dividen 100 bueno ayúdenme ustedes con esta cuenta pero ahí está 60 dólares y mi inversión 350 llevo una semana si alguien me ayuda con la cuenta me perdiente tantos números pero sé que ustedes me pueden ayudar con eso porque pues no somos perfectos y aquí estamos para aprender todos bueno continuamos con el tutorial eso fue lo que he generado en una semana en lo que sería el token UME al valor actual como les dije al principio del video he visto a UME valer 110 dólares 105 pero la voy a holdear porque el 9 de enero va a salir un FT en el cual nos debemos tener la moneda UME para el siguiente paso de este proyecto que está en camino y vamos a stalkearlo vamos a stalkearlo dijimos que lo decíamos a stalkear entonces vamos a stalkear vamos a stalkear algo importante el video es largo pero vale la pena campeones aquí ustedes cuando ven BTC TRX dice que staking fee 3% que quiere decir este 3% que las como es un exchange este DES este USWAP es un exchange hay una comisión del 3% pero cuando nosotros solamente stalkeamos UME no hay comisión del 3% ahí está entonces vamos a darle donde dice stake le damos en máximo 0,17 vamos a darle a donde dice stake se nos va a abrir la ventana de confirmación le vamos a dar en aceptar y de esta forma de los mismos UME que hemos ganado los stalkeamos para generar más UME y más UME y más UME y en el momento que usted quiera venderlos puede venderlos ir aquí a donde dice chained cambiarlos por use the T cambiarlos puede cambiar lo bueno de este USWAP es que usted puede cambiar sus UME por cualquier otro token que vea acá recuerden que en UME esa es otra respuesta a preguntas ¿a dónde encuentro UME? lo encuentro en USWAP que es otro exchange descentralizado y la respuesta es no UME solo lo va a encontrar por ahora en este exchange descentralizado entonces campeones ya saben que si les gustó este video pueden darle like suscribirse compartirlos con personas que les interese temas como esos ganar dinero en internet sin referidos y manejando tu propio capital con un contrato inteligente como lo es USWAP adelante otra cosa antes de despedirme es que si tal vez les parece muy complejo esto sencillo vámonos aquí donde dice TRX chain y aquí vamos a ganar el 1% diario también sin referidos como se los he mostrado en varios videos invertí 7000 TRON no tengo ni un solo referido con esta cuenta y ya estoy en 8330 de retirados lo que quiere decir que tengo en ganancias he recuperado mi 7000 TRON y ya tengo más de 1000 TRON en ganancias así que tenemos opciones si las hay así que cada uno tome su propia decisión arriesgarse y a ganar mucho bendiciones para todos nos vemos en el próximo video